Ahí te va a tocar vivir con alguien que no quiera Porque quieras o no, por mi es que te mueres A mi es que me llaman cuando te lo pegas A mi es que me sientes cuando estás en temblé Puedes decir al mundo que yo no soy bueno Que no te quito, que jugué contigo Que esta cosa grande lo viste pequeño Y mis detalles te fueron poquitos Y me dejaste y me cambiaste por un hombre Que te puede dar toda la que tú quieras Que esta cosa grande lo viste con mucha riqueza Pero jamás te debilas como yo Te va a tocar vivir con alguien que no quiera Porque quieras o no, por mi es que te mueres Te va a tocar besar el sorprendimiento de un Porque la boca a mí sigue siendo tuya Vas a llorar y lo peor es que no puedo hacer nada por ti Ya me encontré un nuevo amor Y no puedo negar que soy feliz Te va a tocar vivir con alguien que no quiera Porque quieras o no, por mi es que te mueres A mi es que me llaman cuando te lo pegas A mi es que me sientes cuando estás en temblé Mi hermano Pule Mi hermano Pule ¡Volta de Miguel Polina! ¡Y no de la polinera! ¡Vaya Gerardo Vecino! 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 a mí es que me llaman cuando te lo pegan, a mí es que me sienten cuando estás en temprano. Puedes decirle al mundo que yo no soy bueno, que no te piste, que jugué contigo, que este contra que te lo viste pequeño y mis detalles te fueron un poquito que me dejaste y me canté por un hombre que te puede gastar la parte de tu piel, que sacas de besos y tus gustos y te intentas que los amantes de la vida como yo. Te va a tocar vivir con el bien que no quieres porque quieras o no, por bien que te muevas. Te va a tocar besar a otro que no te gusta porque la boca a mí sigue siendo la tuya. Vas a llorar y lo peor es que no puedo hacer nada por ti, ya me encontré un nuevo amor y ahora puedo negar que soy feliz. Te va a tocar vivir con el bien que no quieres porque quieras o no, por bien que te muevas. A mí es que me llaman cuando te lo pegan, a mí es que me sienten cuando estás en temprano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!